Ayer, Mary del Cerro contó en el Bailando 2018 que fue acosada cuando tenía 11 años. La única persona que lo sabía era Meme, mi esposo. Meme, mi esposo. Hoy volvió a la pista para participar del duelo de tango, el último ritmo antes de la primera semifinal, y Marcelo Tinelli le comentó que no supo cómo actuar después de haber escuchado semejante relato. Agradecida y emocionada, la conductora de los especialistas del show contestó, solamente lo sabía Meme y ayer tuve ganas de contarlo acá. Me siento muy feliz de haberlo hecho porque siento que ayudé a un montón de chicas. Es impresionante la cantidad de mensajes que recibí. Gracias a todos. La verdad es que estoy muy conmovida. Anoche no dormí. Fue un día increíble y siento que me renovó como mujer. Siento que me saqué una mochila enorme. Es una semana de muchas emociones. Mary también se puso triste porque la semana que viene termina su programa vespertino. Ahí fue cuando Marcelo la interrumpió y sorprendió con una frase, es un placer trabajar con vos, estamos muy contentos. El cabezón dejó la puerta abierta para que la modelo siga en su nueva productora y que, tal vez, forme parte del próximo Bailando, donde celebrará sus 30 años en la televisión. El cabezón dejó la puerta abierta para que la modelo siga en su nueva productora. ¡Suscríbete al canal!